y sumarnos activamente al gobierno que entonces presidía Néstor Kirchner. Lo hicimos en un congreso partidario, en Junín. Ese congreso fue la culminación de un lado abierto y profundo de parte interno. Para adoptar la decisión que adoptamos, tuvimos que superar fuertes prejuicios muy alegados en nuestro partido y desechar posiciones normáticas que nos habían mantenido hasta poco tiempo antes en la oposición. Lo hicimos. Reconocimos que un dirigente de una fuerza política de la que habíamos sido adversarios durante medio siglo estaba llevando adelante un proceso de reformas democráticas y populares que queríamos apoyar sin retateos si queríamos ser consecuentes con nuestro propio compromiso militante. En la verga de enfrente, por el contrario, se estaba constituyendo un bloque opositor dispuesto a la cerrada defensa de las minorías perjudicadas por el cambio. Estoy cada vez más seguro de la justicia de aquella decisión. A punto de terminar el mandato de la compañera Cristina Fernández, ocho años después de la asunción del compañero Kirchner, el balance que me propongo sintetizar aquí es el mejor argumento a nuestro valor. La economía del país ha crecido a ritmo sostenido y lo ha hecho con inclusión social. El índice de pobreza, que había ascendido al 51% en el 2001, se ha reducido a menos de la mitad del mismo modo que ha disminuido la desocupación. En ese sentido, la asignación universal por hijo, vigente desde hace alrededor de dos años, ha tenido efectos positivos contundentes para los más castigados por la identidad social. El Estado ha defendido el salario real de los trabajadores del sector formal y ha mejorado sensiblemente la situación de los jubilados, tanto en lo que respecta al aumento de sus saberes como al incremento de la cobertura del sistema. La recuperación para el Estado de los fondos previsionales, que en la época de Carlos Menem habían pasado a manos de grupos de capital financiero, ha sido en este aspecto un paso decisivo. La política de renegociación de la deuda en defraud y la eliminación del sometimiento al fondo monetario internacional han contribuido poderosamente al fortalecimiento de la independencia nacional. El Estado ha recuperado también el control de la aerolínea de bandera y del correo, enajenados por las políticas neoliberales. Con respecto a la calidad institucional, resulta fácil advertir los progresos. Basta con recordar que se han puesto fin a las aberraciones jurídicas que impedían la aplicación de justicia a los represores de la última dictadura militar y la renovación de la Corte Suprema. Sin embargo, me parece oportuno señalar que en la izquierda deberíamos ponernos de acuerdo acerca de qué entendemos por talidad institucional, ya que muchas veces se la juzga con parámetros o paradigmas institucionales de mediados del siglo XIX y del XX, que ya se mostraron impotentes para servir de ordenadores de gran poder económico. Pero seguramente la vigencia de los derechos humanos es uno de los terrenos en los que más se ha avanzado. Y no sólo porque ha sido posible remover algunos importantes obstáculos que impedían alcanzar la justicia respecto de los delitos de lesa o maldidad, como señalé antes, sino también porque se han ampliado derechos a minorías que estaban privados de ellos, como la destino a la sanción de la ley del matrimonio igualitario. La sumisión a las políticas sostenidas por Washington, que un ministro venenista definió desafortunadamente con el de Relaciones Carnales, también ha sido corregida por la decisión de fortalecer los lazos horizontales de cooperación con otros países de la región, en busca de una internación que permita una mejor defensa de los intereses del conjunto. La intensidad de los diólogos con el Brasil de Lima, con la Venezuela de Hugo Chávez, con la Bolivia de Evo Morales y con el Ecuador de Rafael Correa, es un ejemplo de ese cambio político. Un capítulo apartemente la sanción de la ley de servicios audiovisuales, conocida como ley de medios, tras un largo debate público, y con la oposición cerrada precisamente de los grandes medios de comunicación de masas. Mediante esa norma se espera desmontar el apoderamiento de la información por parte de unos pocos grupos monopólicos, que ha sido y es un límite de lleno para la profundización de la democracia en la Argentina. De modo que esta breve etapa de ocho años, insisto, se ha caracterizado por la organización de importantes cambios en un sentido democrático y socialmente progresivo, como no se había experimentado en la Argentina en más de medio siglo. Sin embargo, y sin dejar de subrayar los locos enumerados, está claro que el camino que falta recorrer para alcanzar el irrenunciable objetivo de la liguazán social es todavía muy largo y está lleno de obstáculos. A poco de iniciado, sin ir más lejos, el proceso de cambio que al actual en 2003 generó la formación de un bloque opositor heterogéneo y sin otro proyecto propio que la vuelta al pasado, pero con la fuerza que le confiere la participación decidida de los poderes prácticos junto a las fuerzas políticas de derecha. El poderío de ese bloque opositor se puso claramente en evidencia durante el conflicto que el gobierno de Cristina Fernández sostuvo con los rentistas y empresarios agrarios que resistieron la aplicación de detenciones móviles a la exportación de soja. En ese contexto, no es un dato menor el hecho de que el sujeto social que apoya y sostiene al gobierno es la masa crítica ideal para encarar las transformaciones de avanzada que necesita nuestra sociedad. Si montado a mente, sin embargo, me genera cierta desconfianza el tradicional partido justicialista, la principal herramienta política de que se vale el gobierno. En esa fuerza, en efecto, conviven sectores que proceden de la vieja izquierda nacional y popular como la propia Cristina Fernández con otros afectados por claras limitaciones ideológicas y aún otros francamente relacionarios y oportunistas políticos que si bien es cierto que cada vez con menor poder decisorio tienen aún alguna gravitación en esa estructura partidaria. Precisamente por eso, la etapa que vivimos sería muy propuesta para que el Partido Socialista jugara un rol de apuntalamiento del proyecto popular levantando el listón de las demandas sociales. Pero no fue ni es así. La conducción nacional del Partido Socialista eligió ser parte de ese conglomerado de fracciones opositoras que sólo tienen en común su desprecio por lo popular y negó a perseguir hasta llegar a la expulsión a los compañeros que habíamos decidido apoyar el proyecto nacional en el gobierno y que habíamos deseado un debate horizontal en el interior de nuestra fuerza. Tuvimos así que optar entre dos posibilidades por resignarnos ante el rumbo que la diligencia le da al partido o intentar darnos contención en una herramienta que preserve nuestra identidad socialista y que nos identifique claramente como sostenedores del proyecto nacional y popular que hoy encabeza Cristina Fernández. Es en el marco de esta segunda posibilidad que debemos inscribir el nacimiento de unidad socialista para la victoria. A eso quiero convocarlos. De eso se trata. No de echar a andar otra pequeña organización para disfrutar el lugar más visible con otras pequeñas organizaciones de izquierda. No de fabricar un nuevo sello partidario, otro más. Sí de construir entre todos los que estén dispuestos a trabajar en ello una fuerte herramienta política para el pueblo trabajador. Una herramienta capaz de empujar un programa de cambios por convicción y no por nuevo oportunismo electoral decidida a sostener a todos ante la pluralidad y la diversidad un espacio en el que actituden libremente las ideas y en el que esté garantizado el debate interno. Eso pretende ser el socialismo para la vida.